Emocionante y solemne ceremonia, comenzamos una nueva etapa, una nueva etapa para Euskadi de manos de un nuevo Lendakari, de manos de un Lendakari del Partido Nacionalista Vasco que va a liderar un buen gobierno, un gobierno muy competente con un magnífico programa de acción para sacar adelante a Euskadi y abordar los problemas, los anhelos y las necesidades que esta sociedad tiene. A partir del lunes nos toca a todos y a todas trabajar y seguir adelante haciendo frente a esos anhelos mayoritarios de esta sociedad que pasan por unos buenos servicios públicos de calidad, de excelencia y por un autogobierno que nos traiga más y mejor bienestar a toda la ciudadanía.